El próximo 14 de febrero Felipe y Leticia deberán asistir a unos compromisos oficiales que les llevarán a Barcelona. Felipe y Leticia se encuentran en un momento crucial en su matrimonio. Las declaraciones de Jaime del Burgo han suscitado el interés de la prensa, que se pregunta si éstas han provocado una crisis sentimental. Después de esto, ha salido a la luz cómo van a pasar San Valentín la semana que viene. Toda aparición pública de los monarcas es analizada al detalle y, como no podía de ser otra manera, los ojos están puestos en San Valentín. El próximo 14 de febrero, los padres de Leonor y Sofía estarán lejos de Madrid y Vanitatis ha descubierto su próximo destino. Tal y como ha publicado el citado medio, Felipe y Leticia pasarán el día de los enamorados en Barcelona. Los rumores han crecido, pues ahora hay periodistas que están especulando con lo que pasará la semana que viene. No han cambiado sus compromisos institucionales porque no querían o porque no podían. Un año más, Felipe y Leticia celebrarán el día de los enamorados ante el escrutinio de la prensa. Un momento clave en su matrimonio después de que en sus últimas apariciones en público se notara cierta tensión entre ellos. Pilar Eire achacó este cambio de actitud a la aparición de Delburgo, dejando caer una posible crisis en el matrimonio. Desgraciadamente Felipe y Leticia no podrán hacer ningún plan privado, pues tienen compromisos institucionales. El 14 de febrero será una fecha relevante que arrojará más luz sobre la salud sentimental de los monarcas. Como ha podido averiguar Vanitatis, ese día a los reyes les toca cumplir con sus obligaciones institucionales fuera de Madrid. Razón que ha motivado que este año no pasen San Valentín en la capital. Para ello, pondrán rumbo a Barcelona. A primera hora de la mañana, el rey atenderá un compromiso en solitario y, por la tarde, acudirá a otro con la reina. Será el momento más esperado por los medios para vislumbrar algún detalle o gesto entre ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!